La investigación por un incendio en una vivienda de lobería provocado de manera intencional por un grupo de personas derivó en allanamientos y la aprehensión de un individuo de 23 años. El episodio sucedió el último domingo y como dato saliente, el inmueble afectado por las llamas pertenece al hijo de un detenido por homicidio que ocurrió en esa ciudad, hecho por el que también se encuentra preso su hermano. El hecho sucedió el último domingo en un domicilio deshabitado de calle Maical 800, como así también resultó afectada una camioneta que se encontraba en los fondos de la propiedad. La extinción de las llamas por parte de bomberos se produjo en medio de incidentes protagonizados por los autores del fuego, quienes en todo momento trataron de impedir la labor de estos arrojando piedras y otro tipo de elementos contundentes. El damnificado radicó la denuncia y luego la subde de Hilo Berense dio inicio a una investigación encomendada desde la Ciudad Antía Fiscal. Con los elementos reunidos, la Justicia de Garantías autorizó tres allanamientos que se concretaron en inmuebles de la vecina ciudad. Los policías irrumpieron en los domicilios ubicados en calle Maica al 900, Don Ofrio al 800 y Burgos al 900. Se señaló que en la primera diligencia judicial el personal interviniente se encontró con varias personas en medio de una actitud hostil, al punto que arrojaron piedras que terminaron dañando el cristal de un móvil policial. La superioridad numérica de los policías terminó con la aprehensión de un joven de 23 años, siendo acusado de los delitos de atentado a la autoridad y daño agravado. Además, se dio cuenta de secuestros de interés para la continuidad de la causa y también de siete plantas y cogollos de marihuana. A raíz de esto último, se iniciaron actuaciones caratuladas como tenencia simple de estupefacientes.